¿Me llena? Pégale, pégale, pégale Ahí está mejor ¿Lo viste? Ya ¿Lo viste? Es mi cabeza ¡Oh! Hola chiquillos, ¿cómo están? Con Francisco Biotta Hoy día andamos realizando una cacería de pajaritos chiquillos Me encuentro con dos personas que siempre me acompañan Familiares míos, está Cinedine y está Carlitos Hoy día chiquillos estamos realizando una cacería de Sorzales En un cuoto bastante bueno que tenemos Y quiero que hoy día hable un poco más Carlitos y presente sus rifles Y hable porque en los comentarios me decían, me ponían ahí que hable Carlitos Así que hoy día Carlitos se va a explayar Lo malo es que cuando habla después es que quitanle el micrófono al hombre Así que ahora vamos a presentar los rifles los chiquillos y se van a presentar Bueno chiquillos, buenos días Aquí estamos realizando una cacería de pajaritos junto a mi hermano y Cinedine Bueno, hoy día me encuentro con mi máquina, el Buscan Tactics Este es 5.5 Bueno chiquillos, soy un hombre de pocas palabras Y me gusta más la acción Así que las palabras son de Francisco, ahí le corresponde el tema ese Así que gracias por el juego chiquillos Y sigan viendo los videos y a darle con todo Se tienen unos planes bastante buenos Si, son planes buenos, buenas cacerías Buenas salidas, buenas salidas Buenas salidas, así que eso chiquillos Que lo pasen bien, que tengan bonita tarde Acá el hombre Aquí estamos con el M16 Una nueva cacería junto a Francisco Estamos aquí en estos campos Que anda, la verdad anda bastante pajaritos Así que espero que sigan viendo el video nomás Le den like, se suscriban al canal de Francisco Y sigan apoyándolo como siempre Así que ahí lo estamos viendo a mi caso Ahí el hombre tiene su página de Instagram Cazador de la octava Cazador de la octava Así que para que lo sigan ahí chiquillos Bueno, esto es lo que andamos haciendo el día de hoy pues chiquillos Así que ojalá les guste el video Está bastante entretenido Hay unos tiros bastante buenos Ahora ya estamos utilizando Como ven las torretas marcadas Así que se lo hace un poco más fácil los tiros Y eso viene después, van a ser lo mismo los chiquillos Calditos y Cinedine Así que los dejo chiquillos invitados A que sigan viendo el video Y vamos adelante Más de 100 metros Oh, cayó, mira No te lo puedo creer Déjame telemetrearlo Déjame telemetrearlo para salir de la... Aquí está Nooo Tengo que ir a buscarlo así como puede Tirazo Como que se demoró, primero el tiro y después... No, no, no te miento 200 metros Me marca 100 metros Vamos Ya 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 Oh, seco Por favor Esta es la bondad De grabarme Ahí Ahí está padre Chiquillos Ahora con las torretas marcadas Estamos tirando a 66 metros Vamos Que bueno el tiro Hoy día me encuentro con... Cazador de la octava Y Calditos Que anda realizando unos tiros un poco más allá Estaba lenta la mañana Poco pajarito pero... Pero ya... Ya puedo hacer los tiros un poquito más largos ya Con más precisión Sigue el chiquillo A la pinta Acá está lleno de agua ahí Buena perro Está gordito Excelente Me dan una... Mostraron a mucho así porque... No me dan censura Está bien pero... Está bueno así Mira la bello de la naturaleza cabrón Bonito esto Que mejor Dale Dale Ahí va cayendo Que caiga hasta bajito por favor Bien Buen tiro Buen tiro cabrón Torretas marcaditas chiquillos 60 metros Dale Carlos Oh Es bueno que cayó ahí mismo hermano A tierra Estaba listo eh Para ir a la cancha Recuerden que llegó en ese arbolito Ahí viene Bueno Buena buena Carlitos Pues esta difícil Si 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 Para acá Vamos Ya ves lo bueno que lo pillaste Lo bueno que lo pillé un par Otro más Para el... Para la chiquita ¿Vale? ¿Vale? ¿Está listo? ¿Vale? ¿Vale? Buen, no se va a caer ahí mismo Uhhh, mira No se va a caer ahí A ver No se va a caer ahí No se va a caer ahí ¿Vale? ¿Para la chiquita? ¿Para la chiquita o no? Y a mi me mandaron el par de ayer Con queso de ayer No se va a caer ahí Ya vamos miles a veces que voy a meter las pilas Ah Cafecito compadre Cafecito Cafecito Ahí toca la Cinequina Espérame 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 Ponele Se va a caer ahí Ok Hay ya ¿Realmente a las pibesas? Como queridos Pero no se va a caer ahí Me estás montando Como se me parecía Capri Tampoco Ponele ¡Bonchде! Como se va insectschen Carlos, mira los metros, mira la cantidad de metros, más de 100 metros, Carlos, le pegaste un poco atrás, loco, está jalando, está bonito el conejo, loco, será para la próxima. Dale, hay dos, oh, la tierra, ahí no, ahí no, déjale, dale, dale, ya ando a escala, se cayó. Ya ando a escala, se cayó. Ay, oye hermano, se veía como que estaba ahí. Si, esta salito, Carlos, más o menos, estaba como unos 35 metros, más que eso, no. Está bonito, está gordito. ¿Qué tal las plumas, pudo? Nada, porque buscando, no lo podía encontrar. Pero ya estamos, estamos listos. Lo tengo. ¿Dónde está? Lo tengo. ¿Lo tenés? Papi, en el... ¿Lo tenés? Ya. Rompió la rama, nomás. Se corrió en la puerta de la rama. Ya. Tú me decís. Ya. Oh, si cayó, sí. Justo por lo de acá, bueno, buena onda. Ya. Qué espalda, no? Ahí vengo. Buen tiro, chiquilla. Déjalo, ten. Vamos. Ya, mira. Ya. Oh, por fin, loco. Buena, chale, loco. Excelente tiro, compadre. Excelente tiro, compadre. ¿Con qué postona ando usando este día, Carlito? Ando con los... JCB. El coleado. Recordé los tíos después de la escuela. Hasta que mandaron el aluque a la wea. Oh, esto es lo malo. Es que nos cambió hace poco, güey. Y he usado siempre la misma, güey. Ya. Carlos, ¿hacés tu único tiro, güey? Andale. No, güey. Dejame ir a la punta. Uh, te lo agradezco, güey. Amigos míos, ya estoy terminando el video de esta jornada. Eh, fueron dos días de grabación de cacería de pajarito. Eh, estuvo bastante entretenida. Hubieron unos tiros muy, muy buenos. Eh, Carlito y Cinedine. También, eh, aportaron mucho al video del día de hoy. Y, nada, amigos. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Me gustaría, chiquillos, que dejaran en los comentarios, eh, de qué les gustaría que hiciera un próximo video. Eh, ya sea de conejo, de pájaro. Pero, miren, conejo, este día está bastante complicado. Ya no hay coto, pero estuvimos buscando algo ahí con los chiquillos. Así que, lo más probable, lo más probable, vamos a ir a ver si es que sale algo. Así que, eso, chiquillos. ¿Qué les pareció la casería, güey? No, entretenida. De hoy día le salió un conejito, pero fue a muy larga distancia. Así que, lo pudimos votar. Pero en la próxima ya, le tendremos, saca la media del tiro. Sí, di. No, bueno, buenos tiros. Así que, que se queden en el video nomás. Y no olviden comentarlo, así que. Compartan, cabrón, compartan. Así que, nos estamos viendo en una próxima aventura, chiquillos. Chau, chau. Chau.